Hola, buenas, soy Ismael Martínez, asesor comercial de Mercedes-Begar en Elche. Hoy les vamos a presentar este Smart Forch 2 ocasión estrella. Línea Prochip, body panels en color blanco y Tridion en color blanco, llanta de 16 pulgadas, techo panorámico con cambio manual 5 velocidades, asientos de símil de cuero y tela regulables en altura, volante regulable en altura, paquete cool audio y control de carril con 9.100 kilómetros y matriculado en el año 2015. Para más información sobre este o cualquier otro vehículo visite nuestra web mercedes-begar.es. Muchas gracias.